¡Cómate el limón! ¡Cómetelo! ¡Sí! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¿Y el tuyo que es? ¿Es hermosado o es? ¿O es crudo? ¡Naturales! ¿Todo la tía con el empalizado? ¿En empalizado? ¿No te gustó? ¿Con camagón? ¡Chao! ¡Pes! 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 ¡Ay, hermoso! ¡Tómale! ¡Tómale para que te quiten! ¡Linduras! ¡Ya nunca les enseñé cómo estaba quedando esto! ¡Y así va! ¡Ay, vean qué hermoso! ¡Me encanta! Aún faltan algunos detalles que es esta pared y aquí vamos a poner un silloncito pero vean, esto es mi favorito ¡Oh, my God! ¡Me encanta! Aún falta acomodar unas cosas como por ejemplo los labiales no los pongo aquí porque no caben linduras vean, si pongo un labial aquí no cabe, no cabe y es el único que tengo este es el único que tengo y que cabe porque ese no cabe en los cajones de acá está muy grande los quiero conseguir para acomodar todo ese cochinero que tengo ahí en los cajones de aquí y tenerlo todo más organizado y también las brochas las quiero tener más organizadas y esto también pero pues solo me faltan de estas cositas para poder tenerlos organizados porque por ejemplo esto que no tiene nada creo que es este cajón se cae todo linduras y a mi me gusta tenerlo organizado porque me gusta ver que es lo que tengo ¡Y todo se cae! ¡Qué estrés! y este que está aquí lo cambiamos por espejo porque antes solo era una ventana pero me gusta porque si la abro y Lea ¿cómo están? oigan pues nada yo ando aquí en los deberes del hogar y quería pasar por acá para agradecerles de verdad de todo corazón con mucha emoción que ya somos 15 millones de suscriptores en mi canal en serio es algo que no me la creo aún recuerdo cuando pues iniciamos fue complicado al principio recuerdo no teníamos con que grabar te quiero te amo ya te quiero ver aquí en el mundo porque estás en un mundo diferente con mucha carne y agua te amo buenas noches ¿quién te ríes? no tenías la luz iiii estaba grabando alguien maldita siempre haces lo malo te amo buenas noches ¿quién te ríes? nunca habían visto a Maluma poniendo un piso pues ahí lo tiene jajajaja jajajaja agarren agárrenzo los panguisitos ánimos vamos vamos a acabar ánimos eso bien zalamay dos vale estamos organizando todos los lentes que tenemos maldita sea en qué momento miran excelentes muchas personas los critican y a mí me va a luntar oh pequeño vean esto clean el cuartito espacial me encanta el color qué opinan quedó mejor ya linduras cómo están ayer no hice historias porque quedé muerta en serio quedé muerta mi primer clase de pilates linduras yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio y estaba toda aporreada amanecí igual toda aporreada me duele todo el cuerpo me siento oxidada ayer mientras estaba haciendo pilates todo bien yo quería más y más sí, yo puedo, yo puedo pero después caminando así como un rumbo me duele, me duele, me duele y hoy también me duele todo linduras pero bueno, ni modo después me acostumbraré me duele, me duele, me duele, me duele me duele, me duele, me duele me duele, me duele, me duele, me duele